Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Y que os traigo en el vídeo de hoy, enseñaros este set de Navidad Que es nuevo de este año, del 2021, que está muy cotizado Y que bueno, estoy súper contenta de tenerlo Que si podéis haceros con ello, os lo recomiendo, os lo cuento en el vídeo el porqué Y os voy a enseñar, pues bueno, como es el Papá Noel, que es un Papá Noel actual, exclusivo de este set Cómo son los renos, cómo es el trineo, qué custom o qué cosas le he hecho al trineo, os lo he añadido Si queréis ver, pues qué es lo que he hecho con este set, aquí lo tenéis Eh, porque ya sabéis lo que tenéis que hacer Dentro vídeo Si estás solo y te ha ocurrido, tragando, te ha ocurrido en vídeos No esperes, te despierta ya ¡Talos juntos! Somos la panda del ladrillo, venimos a estar contigo ¿Quién no sois? ¡La panda del ladrillo! Antes de enseñaros este precioso set, que lo recomiendo mucho Si podéis haceros con él, pues es contaros que mirad, parece esto un solar Pero mirad, aquí está ya la casa de la panda del ladrillo que tantas veces os he enseñado Todavía está en construcción, ¿vale? Estoy con el ascensor, que bueno, como ya puse en redes sociales Me estaba costando un poquito porque subía muy bien, pero no bajaba muy bien El diseño de la casa, digamos, que no concuerda con el diseño del ascensor Porque tiene que ser un ascensor que sea accesible para una minifigura que está en silla de ruedas Bueno, muchas cosas que bueno, ya veréis, ya veréis porque casi, casi está diseñado Luego estoy diseñando un poco el setup de lo que sería el canal de la panda del ladrillo Un poquito, poco a poco, la medida posible de lo que puedo y el poco tiempo que tengo Así que parece esto un pequeño solar Pues ahí está, aquí voy, ya os enseñaré, ya haré un vídeo en su día cuando lo tenga todo colocadillo, ¿vale? Ahora mismo lo tengo así un poco destartarado Tengo pensamiento de utilizar los botes de los Picabrick que me gustan mucho Y creo que es algo para reciclar porque están muy chulos, ya os lo contaré Que contaros también, estoy súper contenta porque me he comprado un MacBook Pro que viene de camino Me servirá después de muchos años que yo no tenía un portátil Se rompió mi MacBook de hace bastantes años Os lo enseñaré Y ahora sí, damos paso al vídeo y os voy a enseñar pues cómo es el trineo Las cosas que me han gustado, que no me han gustado, qué cosas he cambiado del trineo El Papá Noel, los renos y todas esas cosillas Aquí tenéis el set tan cotizado que debe de ser porque está fuera de stock cada vez que Pues bueno, entro en la web de Lego de aquí, de España Y al día de hoy que estoy grabando este vídeo que es 19 de noviembre del 2021 Está fuera de stock Yo lo compré en Lego Store Baguada de Madrid Porque también en la Lego Store de Parque Sur En su día que este set le compré hace un mes Ya hice un vídeo de cómo, bueno, cómo lo conseguí En lo que sería en la Lego Store de Parque Sur Hace un mes estaba agotado Ahora en estos momentos no sé cómo andará Y la conseguí en Baguada que bueno, les llamé Lo tenían, les dije que me lo guardaran Pues aquí está Pero en lo que sería la web de Lego España Agotado, fuera de stock temporalmente Así que me siento afortunada de tener este precioso set Principalmente este set le compré por los renos Ya os conté que bueno, luego lo que son los animales así de pieza única O como minifigura, no sé cómo llamarlo Luego cuando pasa un tiempo y se descatalogan estos sets Suben de precio y son difíciles de encontrar Así que era una oportunidad muy buena de tener unos renos completos Hechos, bueno, figura, minifigura Aunque no sea una minifigura humana Pero sería una minifigura animal La sorpresa fue también que el Papá Noel que venía Es una versión diferente al que yo tengo Así que voy a abrir este precioso set Que es precioso Si no tenéis ningún Papá Noel Ningún trineo Pues estaría bien si podéis conseguirlo Hacer con ellos Y bueno, vamos a ver todos los detalles que vienen Y todas esas cositas Así que vamos a verlo Vamos a ver por aquí con el cúter No quiero romper esta caja Porque bueno, como he visto que es un set Que es muy buscado Y que se agota enseguida Pues la verdad es que merece la pena Bueno, yo guardo todas las cajas Que bueno, los que me seguís lo sabéis perfectamente Y esta pues no podía faltar Vamos a ver Mirad, preciosos Impresionante Vienen en una bolsita de plástico Que no es la típica bolsa esta Que hace tanto ruido de Lego Esto ya es diferente Vamos a ver qué más Supongo que vienen todos con estas bolsas Sí Esta es la bolsa que yo me refería Que hace tanto ruido Vamos a ver qué más Los renos vienen pues en una bolsa De un plástico diferente Y luego pues las demás vienen como siempre Aquí veis Todas las bolsas Vamos a ver Hay más por aquí Súper bonito Es noviembre, ¿vale? Lo voy a dejar armado Pero no lo voy a exponer Porque todavía no es Navidad Lo tendré expuesto Cuando vengan las Navidades Pues para presumir De trineo De renos Y de Papá Noel Lego No podía faltar Voy a armar el set Para que, bueno Lo veáis así De tú a tú De cámara a cámara Voy a ver qué impresiones me da Y todas esas cosillas Aquí tenéis todas las bolsas ya abiertas Y comentaros que es un set Que tiene piezas muy pequeñitas Tiene bastantes Así que si armáis este set Con algún niño pequeño Pues tener cuidado, ¿vale? Porque hay piecitas muchas Bastantes Que son muy chiquititas Estos son los stickers O pegatinas Como los llamamos aquí en España Tiene pocas Pero tiene Estas son del trineo Y la madrícula Bueno, pues ya he armado el set Y contaros que hay cosas Que me gustan Y hay otras cosas Que no me gustan Pero que voy a intentar cambiar Que eso lo dejaré Para lo último Vamos a empezar a comentar Sobre los renos Que tienen, pues digamos Dos pequeñas construcciones De cambio Que eso me ha gustado Está muy bien Es una de las cosas Que me ha gustado Y es, pues bueno Aquí tenéis el reno Que están muy bonitos Están muy bien Esto es gomoso Los cuernos son gomosos Como veis Pues tienen aquí Pues una Especie Ranura ¿Vale? Donde puede ir De dos maneras Una es Pues si queremos tener O usar el reno Pues para Algún diorama De lo que queramos Y que no sea Pues de Papá Noel Sino algo Pues que sea del bosque Pues simplemente Le ponemos Una piecita Como estas Aquí ¿Vale? Y esta lisa Y entonces quedaría El reno como Pues bueno Simulando Un reno No olvidéis Que es Lego ¿Vale? Se ve un poco Las ranuras Estas de aquí Abiertas Yo lo voy a usar Pues para el set De Papá Noel Pues no me importa Y luego hay otra forma Que es quitando Estas de aquí Y sería ya Para vestirle Como si fuera Ya el reno De Papá Noel Que es haciendo Pues esta construcción Aquí las veis Las piezas Y luego con esta lisa Que viene con Un sticker Una pegatina Y esta se pondría Aquí Que es lo que va a ir Digamos A lo que es donde Pues para tirar Del trineo Y luego tenemos Esta forma roja Que la tengo por aquí Y iría tal que Pues así ¿Vale? Y así vestiríamos Nuestro reno Pues para El trineo Está muy bien Me gusta Los renos Están geniales Pero yo creo que eran Seis renos Pero bueno No lo sé Me gustaría hacerme Bueno me gustaría Es difícil Con estos cuatro Pues estaría bien Ya rondan Estos renos Que todavía El set No está descatalogado Pues bueno Ya rondan De segunda mano Los vendedores Que los venden Sueltos Por 10 euros 13 euros O sea Para que os deis cuenta El precio que tienen Lo que son Las minifiguras De animales Que me sorprende Bastante Y no entiendo Muy bien Por qué Cuestan Luego tanto Algo que sí que estoy viendo Es que Veo como que La minifigura Un poquito más grande De lo que a lo mejor Tendría que ser El papá noel Aquí le tenéis Si me ha gustado Con esta Carta De esta lista De reparto Que tiene que hacer Os voy a enseñar El papá noel Un plano más corto Para que lo veáis Más al detalle Aquí tenéis El papá noel Que es un papá noel Exclusivo De este set Es actual Del 2021 Y bueno Lo que viene a ser Diferente al papá noel Anterior Por lo menos Al que yo tengo Es pues que tiene botas El traje Y la cara Solo tiene una expresión De cara Veis el detalle De la parte de atrás Que tiene ese bastoncito Como si llevara un bastoncito De caramelo El típico de navidad En el cinturón Es muy bonito Tiene muchos detalles Lo que es Lo que es la facción De la cara Aparte de que bueno Luego viene con su barba Pero por ejemplo Es muy diferente A la minifigura Que tengo yo Del antiguo papá noel Que haré la comparación En un pequeño vídeo Y lo subiré A mis redes sociales Para que le echéis un vistazo Vale Será un vídeo cortito Bueno Para que este No se haga más largo Vamos a seguir Con pequeños detalles De el set Y lo que serían Con sus accesorios Aquí tenéis un plano Del trineo Que está muy bien Respecto al tamaño Me gusta Es un tamaño grande Aquí tenéis a papá noel Justo al lado Es bastante espléndido Pero hay detalles Que creo que le faltan Por ejemplo Como esta parte de aquí Que me da la sensación Como que se les ha No sé Se les ha olvidado Poner algunas piezas Tanto por una Por el otro Pues yo lo voy a cambiar Un poquito Lo voy a tunear A mi gusto Otra de las partes Que no me ha gustado Del trineo Es esta parte de aquí Que es una piececita Que está muy bien Es una de las pegatinas Pero que la han puesto A esta altura Y que bueno No se aprecia Para nada Porque está como Muy horizontal Vale Es esta de aquí Que bueno Simula Pues lo que es El mapa Como un escáner Como el mapa De pues donde tiene Papá noel Que repartir los regalos Es una pegatina Un sticker Que está muy bien Lo ponemos aquí Y no se puede apreciar Muy bien Es más Ni siquiera la minifigura Porque si a la minifigura La sentamos aquí Vale No me daría credibilidad Y si la ponemos de pie Igual No No llegaría A ver No Esa parte no la voy a cambiar O no sé O si a lo mejor No lo sé Yo creo que la voy a dejar así De momento Pero sí que voy a cambiar Cositas de Del trineo Una cosa que me ha gustado Es que tiene aquí Como una especie De cajoncito Que también viene Lo que sería La matrícula Del trineo Está bien Está bien Tiene que tener reconocido Los vehículos ¿Vale? Pues si hay que multarle O algo No es broma Y bueno Pues aquí veis Como un cajoncito Con pues comida Supongo que será Para los renos Porque es una zanahoria Y bueno Pues algo para Para Papá Noel Está muy igual Como aquí podéis ver Y luego pues El habitáculo De los regalos Pues es bastante grande Donde Pues vienen varios accesorios Para que puedan ir aquí Que ahora os lo voy a enseñar Aquí Tengo piezas Y aquí tengo más piezas De el cambio Que voy a hacer Del trineo ¿Vale? A mi gusto Y con las piezas Que tengo Lo voy a customizar Porque como os he dicho Hay cosas que no me terminan De convencer Que ahora lo veremos Pero vamos a dejar Un poquito aquí Lo voy a dejar Para lo último Os voy a enseñar Pues bueno Que es lo que ha traído Ha traído pues Pequeñas construcciones De regalos Que esto pues es fácil De hacer Mirad Son pues piecitas Y vamos combinando Los regalos Que los vamos metiendo Aquí Así según cae Ahí Que no se vea La parte de abajo Y luego accesorios Que ha traído Pues han sido Los esquíes Que me han venido muy bien Tenía un par de ellos Pues ya tengo otros Pues cuando la panda Del ladrillo Se va a la nieve Con sus palos Está guay ¿Eh? Esto es aquí Lo vamos a colocar aquí Si hubieran venido Otro color Pues hubiera sido mejor Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Han venido así Luego ha venido Una guitarra blanca Que es parecida Bueno no es parecida Es igual A del set Steamboat Del barco de Steamboat De Mickey Mouse ¿Vale? La que tiene Mimi Y bueno ya tengo Dos guitarras blancas Hombre me hubiera gustado Que hubiera sido Una guitarra De color madera normal Pero bueno Ha venido blanca Pues bueno Aquí la tengo repetida Luego también También ha venido Un osito de peluche Que bueno Ya tengo unos cuantos Un paro de estos De aquí Que ha venido De repuesto Muy guay Todas las piezas Que vienen con impresión Son pegatinas Menos esta Esta pieza Es una impresión Lo que sería Pues la carta O la lista De donde tiene que hacer El reparto Pues Santa Claus Y está muy bien Es una pieza Yo diría Exclusiva Porque bueno Viene ahí la lista De la minifigura De Papá Noel Pues de los niños O de las personas Que tiene que repartir Los regalos Y eso me gusta Y mejor está Pues el nombre No sé si estará el mío No lo veo No lo veo Y bueno Pues está muy bien Bueno Por los cambios que he hecho Ha sido cambiar Algunas piececillas Como estas de aquí Que las he cambiado Eran de este color Color vino O un marón Rojito oscuro Y estas de aquí También las he cambiado Que eran del mismo color Las tenía El color oro Lego Estas de aquí Son como estas pinzitas Eran estas Las he cambiado También he cambiado Pues como viene Lo del radar De por donde va Papá Noel Lo he puesto un poquito más alto Y he puesto aquí Una pieza Un lingote de oro Estas partes de aquí También las he cambiado Bueno Las he cambiado He puesto piezas Porque no venía Ninguna pieza Estas Pues como una especie De slow pequeño De uno por uno Que casi todas Estas piezas Que he ido poniendo Venían en el pequeño set Del mesh De lo que sería Thanos Me ha venido fenomenal Esta parte de aquí También le he hecho Como una pequeña terminación Que estaba ahí El palo puesto Como si nada Le he puesto un par de piecencillas Y estas de aquí Y bueno Creo que No sé Me ha quedado un poquito A lo mejor quizás Más completo Es lo que a mí Me parece Podría poner muchas combinaciones De adornos Pero bueno Esta es la que Creo que mejor le va Tampoco quería cargarle mucho Se podría adornar De muchas maneras Pero quería un poco También guardar El diseño Del diseñador de Lego Y un poco añadir Pues esta parte de aquí Que creo que estaba ahí Como coja Que le faltaba Está súper genial el set Estoy súper contenta De poderme Haber hecho con él En un futuro Si puedo Porque dado el precio Que he visto A cómo están los renos Si puedo Y tengo la suerte De estas veces Que vas a la Lego Store Pues ya en enero En febrero Y queda algún set De estos que no se haya vendido Que lo dudo Porque es difícil Pues a lo mejor Me hago con otro set Simplemente por el hecho De los renos Que cuesta más barato Comprar el set entero Que comprar quizás A lo mejor Por si son nueve renos Son seis Pues comprar unos cuantos más Sí que me gustaría Pues hacerme con otro set Por eso Por el tema De los renos Que sale más barato Cuando venga el MacBook Pro Haré pues un unboxing ¿Vale? Es un ordenador Es un portátil Que bueno Que casi todos Vosotros seguramente Pues tenéis Entonces pues bueno Un poco lo voy a enseñar Por encima Porque forma parte Pues de la vida del canal ¿No? De los cambios De las actualizaciones Si puedo Haré un pequeño unboxing Para que lo veáis Tengo muchas ganas Porque llevaba Sin portátil Por lo menos Nueve años Ya era hora De que pudiera hacerme Con uno Que tenía pensado Hace cuatro años Comprar uno Pues para hacer mis cosas Del canal Pero por motivos personales Pues no pude hacerlo Y lo tuve que aplazar Hasta pues el día de hoy Que me he podido hacer con uno He aprovechado una ofertilla Que había Ya me viene en camino Y os lo enseñaré Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Gracias!